Música Que su compañero hizo Que su inlocuente a su abuelta Música Y la señorita Que su inocuente a su libertad Que en un oscuro desván Enferrado y con cadena Porque el único que afruina Y noche con sus amigos Y a causa del contadrido Que pasa nada de pena Que su compañero hizo Que su inlocuente a su abuelta Música Que su compañero hizo Que su inocuente a su abuelta Que hace en la cual es que vengo Cuando quiera el marrón Y a causa del contadrido Que su inocuente a su abuelta Y a causa del contadrido Que su inocuente a su abuelta Que su inocuente a su abuelta ¡Gracias! ¡Gracias!